Me gusta más porque es pacífica, es pacífica, ella juega, ella tiene conversa, yo sé de todo. Cayo, ¿qué estás comiendo, Cayo? Este, guacamole. ¿Guacamole con qué? ¿Aguacamole con aguacate? No, guacamole con aguacate y chips. ¿Tiene guacamole y chips? ¿Guacamole y chips? ¿Y qué? ¿Y chips? ¿Él habla inglés ahora? ¿Cómo ustedes no sabían eso? ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que? El que? R.O. ¿Ok, gracias. ¿Y la verdad?